¿Qué te pasó? ¿Por qué volviste una vez más? No digas que extrañas mi forma de amar ¿Y qué pasó? ¿Qué fue de aquel amor? Que según tú te amaba mucho más que yo Y otra vez tú me dirás perdóname y llorarás Y otra vez y otra vez y otra vez vuelvo a creerte sin pensar Y otra vez vuelvo a confiar y otra vez te vuelvo a amar Y otra vez y otra vez y otra vez de nuevo tú me dejarás Porque lo tóxica nunca se te quitará Y el saludo es para el famoso papache y su pequeño Jonathan ¿Qué te pasó? ¿Por qué volviste una vez más? No digas que extrañas mi forma de amar ¿Y qué pasó? ¿Qué fue de aquel amor? Porque según tú te amaba mucho más que yo Y otra vez tú me dirás perdóname y llorarás Y otra vez y otra vez y otra vez vuelvo a creerte sin pensar Y otra vez vuelvo a confiar y otra vez te vuelvo a amar Y otra vez y otra vez y otra vez de nuevo tú me dejarás Y otra vez tú me dejarás perdóname y llorarás Y otra vez y otra vez y otra vez vuelvo a creerte sin pensar Y otra vez y otra vez te vuelvo a amar Y otra vez y otra vez y otra vez de nuevo tú me dejarás Música 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 Edwin Zakari y el grupo Karely Música Cumbiala Cumbiala Música 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 Música